Con cultura futbolística. Ay. Con cultura futbolística, además, ¿quién quiere iniciar? ¿Quién quiere iniciar? ¿Por qué? Ah, mira, sí, sí, Mari. Comari, comari. Vamos a iniciar de allá para acá, ¿de acuerdo, Mari? Ok, de acuerdo. Vea qué bonito que está esto, porque vamos a hacer copas del mundo, mayores, obviamente, que se hayan disputado, ¿ok? Tenemos que decir ahí, la sede, el país donde fue y el año. ¿De acuerdo? Ok, sede y año. Sí. Sí. Es decir, el país y el año. Ok, Brasil, 2014. Perfecto. Alemania, 2006. Bien. Rusia, 2018. Bien. Inglaterra, 1966. Excelente. Italia, 1990. Perfecto. Estados Unidos, 94. Estados Unidos, 94. Uruguay, 1930. Sí. México, 86. ¿Qué pasa? Sí, pero no va a hacer eso. Claro, va. Ahí está, decirlo, Mari. México, 86. Cuidado, pierde, cuidado, pierde. Sudáfrica, 2010. Sudáfrica, 2010. Argentina, 78. Argentina, 78. Después de Argentina, 78, llegó España, 82. España, 82. Qué bueno, Naranjito. A poco de 2002. 2002. Bien. ¿Quién estuvo ahí? Lucia, 2018. Ya. Bien, por favor, por favor. Le doy un aplauso a Merlin. No estaba concentrada. Gracias. ¿Qué pasó? Ya lo habían dicho. Ya lo habían dicho. Gracias. Y la primera a abandonar es Merlin. ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, que les vaya muy bien. Buen viaje. Yo les he pedido los tenis a Gabas, pero no, ahora está bonito esto. A ver. Ok. Nombres con la letra D. D. D de dedo. Con la letra D. D de dedo. No, vamos a empezar por ahí. De dedo. De dedo. Daniel. Luego pierde. Damaris. Sigo yo. Sigo yo. Tienis. No, no. Tenis. Denis. Daniela. Daniela. Tiempo. Denis. Ya. Ya. Muchas gracias. Yo lo dije. Yo lo dije. Yo lo dije. Que estamos. Gracias. Vamos a ver. Gracias. 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 Chabrero. Continuamos de una vez. Esperamos ahí. Y fuera. ¿Cómo te sacó Solís? Equipos en octavos de final de la actual Champions League. Champions League. Vamos a empezar por vos, Mari, para acá. Octavos de final. ¿Perdón? Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid dijo. Es que no lo sigo oyendo. Creo que me quedé sin audio aquí. ¿Escuchaste? Sí. Sí, me quedé sin audio. Real Madrid dijo. París. París. París en Germain. Manchester City. Liverpool. ¿Mánchester qué? Sí, te dijo. Sí, ahí está. ¿Mánchester City? Claro que sí. Por supuesto. ¿Mánchester City? Está bien, Dele. Siga, siga. Liverpool. Ajá. United. 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 Ajá. Tres, tres, dos, uno. Ahí dijo Liverpool. Fuera. Ya se ha dicho de más. ¿Quién fue aquí, Dimo Solito? ¿Pueden revisar eso? Porque así, si no, yo la acompaño aquí, de verdad. Sí, porque Solís dijo otro que no era. No, Solís. Yo creo que no. Está campeón. Revísenlo en el bar. Yo creo que nada más. Solís está bien, Solís está bien. Sí, sí, sí. Estamos activos. Vamos. 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 Estamos activos. Estamos activos. Dejo Olimpiakos. ¿Estamos activos? ¿Quién dijo eso? Olimpiakos dijo. Faltaba el Bayern Múnich. Finto activo. Claro, faltaba un montón. Faltaba el Bayern Múnich. Estamos activos. Estamos activos. El Bayern Múnich. El Bayern Múnich. Ok, ya se está bonita. ¿Empezamos? Claro, está solito. Vamos a presentar ya por acá. Sí. Electrodomésticos. 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 Un horno microondas. Exactamente. Vamos, rápido, rápido. Vamos, con el mismo. Licuadora. Licuadora. Olla de presión. Olla de presión. Refrigeradora. Refrigeradora. Lavadora. Lavadora. Batidora. Batidora. Cocina. Pecadora. Sí. Cafetera. Sí. Coffee maker. Freidora. Sí. El sartén eléctrico. Tostadora. ¡Eh! No, no, no. Se va por allá. Se va por allá. No, eso, eso es. Ahí puede ser la de la tefe. Tostadora. Tostadora. Sí, se la regaló. Aparte de eso, tenemos el sartén. Sí. No, no. El sartén eléctrico. Ya lo dije. 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 El sartén eléctrico, pero ya lo había dicho Daniel Martínez, por lo tanto, curva y fuera. Estaba complicado. Se nos va solido. Hoy ha estado esto, pero de verdad, socadito, socadito. Ahora vea qué bonito este. Ustedes les va a ir muy bien a los tres. A ver. Porque son equipos de la Liga Española. La Liga BBVA 2022. Equipos. Equipos. Empezamos ya. Además, empecemos con vos, Mesford. Para donde vos quieras. Barcelona. Bien. Real Madrid. Bien. Celta Vigo. Bien. Betis. Atlético de Madrid. Sí. Atlético de Bilboa. De Bilbao. Sí, bien. Sevilla. Sevilla. Levante. Levante. Villarreal. Sí. Rayo Vallecano. Rayo Vallecano, muy bien. Elche. Sí, muy bien. La Coruña. Está en tercera. No, hombre. Pero dijiste, dijiste. B-V-A. Sí. Comprende a todo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Sabes qué me gusta? Que lo hice como una verdad que se cree que lo va a convencer a uno. Ni con toda esta... Bueno, no, no, no. Me voy a ir. Me voy a ir. ¿Qué vas? Me voy a ir muy bien porque no. Justamente, injustamente. No, se oye. Ahora sí, gran final. Daniel y... Uy, 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 uy. Dani, yo creo que... Vean qué bonita esta. No, vamos a ponerle una vacilona. ¿Cuándo se dice la vacilona? No, no, no. La vacilona. La que sigue le voy a ir. Una vacilona. Frutas. ¿Empiezo? Sí. ¿Manzana? Banana. ¿Sandía? Uva. ¿Melón? ¿Naranja? Eh... ¿Tapaya? ¿Sandía? ¿Me la dije? ¡Y! ¡Digo sandía, madre! ¡Ya había dicho sandía! ¡Oh, cabrón! ¡Se nos va el míster! Hernán me esforzó para la casa. Y tenemos ganador. Nuestro ganador del día de hoy. De la... De verdad. De la cultura futbolística. Daniel Martínez. ¿Qué ha sido un caro de esto? Déjeme saludar acá nada más. Que no se me vaya, que no se me vaya. Un saludo para toda la gente. En San Rafael de la Juela. Para Denis Guido en Villabonita. Que los conocí hace una semana. A un grupo de morados que la estaban pasando muy bien. Así que un abrazo para todos. Un abrazo. Es pura vida. Me esforz, hagamos una cosa. Por haber llegado a este gran final. Saludos a vos también. Saludo a mi hija Rashani, a mi hija Canisha, a mis padres, doña Gloria y doña Jero. Ok, yo quiero aprovechar también hoy para mandar un gran, gran, gran saludo a Jairo. Allá en Grecia que está cumpliendo años el día de hoy. ¿Yo va? Sí. No, no. Dígalo. Sigue, sigue para allá. Bueno, oye, un gran abrazo para mi amigo Jairo que está cumpliendo años el día de hoy. A Katia Mora y a Olga Zibaja que son súper sapricistas. Perfecto. ¿Y cómo andamos ahí para las chuzas? ¿Cómo andamos para las chuzas? Porque ¿saben con qué vamos a continuación? ¡Gracias!